¿Qué es lo que nos ha criticado? Podríamos de esta manera usar el programa para poder transmitírselo a ustedes. Y este es el caso, no pretendemos que sea la solución para todos los problemas del país, pero pensamos que por el lado de la no discriminación, Argentina tiene un argumento muy fuerte para solucionar buena parte de sus problemas, económicos por lo menos. Nosotros aceptamos que nos paguen en dólares, aceptamos que nos paguen en yenes, en euros, en libras, y de alguna manera muchos países del mundo nos discriminan al no aceptar pagos en pesos. Es cierto, claramente uno puede ponerse en el lugar del otro, en un americano, de un canadiense, de un australiano, decir, claro, vos me estás pagando con una moneda que de pronto imprimís y se devalúa, y por lo tanto yo no sé si la quiero tener porque no cuidás el peso. Pero me parece que si nosotros nos proponemos decirle, miren, ahora va en serio, ahora va en serio, nosotros vamos a pagar en pesos y a partir de ahora vamos a cuidar la emisión del dinero, no vamos a cometer dislates, vamos a vivir con lo que tenemos, si tenemos que ajustarnos el cinturón lo haremos porque somos un país serio, que era la consigna ya de Néstor, un país serio. Me parece que tenemos posibilidades de que lo acepten, me parece que si va alguien, tal vez sea Timerman, que es una persona tan creíble en el mundo, en el decir, bueno, empiecen a aceptarnos el dinero en pesos argentinos y los pagos en deuda puedan ser en pesos argentinos, porque a partir de ahora vamos a hacer una deadline, como se llama, una línea, y a partir de esta línea es above the line, arriba de la línea, nosotros vamos a empezar a pagar con pesos argentinos y no vamos a emitir más pesos. No sé Carlos, no sé si es convincente. Sí, es bueno y está bien explicitado y se puede trabajar más todavía. Pero digo, por ejemplo, para tomar un caso, encaremos al Reino Unido y decimos, bueno, vamos a hacer una cosa, a partir de ahora el comercio exterior, cada uno en su moneda, nosotros recibimos libras y vos recibís pesos. Dólares también, si querés pagarnos en dólares podés. Y vos recibís pesos. Digamos, porque de otra manera, le diríamos al Reino Unido, nos están discriminando. Yo no descarto que el Reino Unido diga, bueno, pará, antes que eso resolvamos Malvinas. Y que de pronto, frente al planteo, terminemos resolviendo, como un resultado secundario, inesperado, el conflicto de Malvinas. Y a lo mejor la aceptación del peso quede postergada, pero nosotros vamos con esta forma de decir, me estás discriminando, que es un argumento que frente a las Naciones Unidas, es, pero digo, ¿cómo lo contestás? Pero ¿sabes qué alivio para el gobierno no tiene que conseguir dólares para pagar la deuda, para comprar energía, para poder pagarla en pesos? Porque nosotros necesitamos gas, pagamos en pesos. Tenemos que pagar descuicios en el Cial y pagamos en pesos. Y comprometernos a seguir aceptando dólares, euros y libras. Sí, sí, o sea, claro, no es que nosotros... Tomemos las dos partes el compromiso. O sea, no es que nosotros también queremos que nos paguen en pesos.